Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles los acuerdos que contienen las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en Educación Media Superior. Y vamos a revisar cuáles son los criterios. Aquí tenemos el capítulo 1, que habla sobre las disposiciones generales. Viene toda la información. El capítulo número 2, de las personas participantes en el proceso de admisión en Educación Media Superior. Los derechos, las obligaciones. En el capítulo 3, del proceso de admisión en Educación Media Superior, está la sección primera, los aspectos generales. Este documento hay que leerlo perfectamente, revisarlo, para ver cuáles son los elementos. En la sección segunda, de la convocatoria, cuándo se va a emitir la convocatoria, qué elementos debe tener la convocatoria, el registro y la verificación documental, la sección cuarta, de los elementos multifactoriales y su valoración, qué elementos se van a valorar, cuánto vale cada uno de los elementos, los cuales les voy a mostrar en un momento, cómo se van a valorar, de la asignación de plazas, del evento público donde asignan las plazas, de la participación ciudadana, del recurso de reconsideración, o si no están de acuerdo, en cuanto a la puntuación, en cuanto a algo que no les hayan tomado en consideración. Aparecen los transitorios. Y luego viene el anexo número 1, que es el calendario del proceso de admisión en Educación Media Superior para el ciclo escolar 2024. Deben estar pendientes para que no se les pase ninguna de estas fechas. El anexo número 2 es la convocatoria base y aquí falta todo lo que está en color amarillo, apenas se va a colocar. Estar pendientes de la publicación de la convocatoria. El anexo número 3, que son los criterios técnicos de valoración de elementos multifactoriales del proceso de admisión en Educación Media Superior ciclo escolar 2024-2025, todo lo que se va a tomar en consideración como elemento multifactorial y la ponderación de puntajes. Los puntajes para los cursos que tienen que van a llevar puntaje para cursos extracurriculares, puntaje para la formación didáctica y pedagógica, puntaje para la experiencia docente. Aquí viene toda la información que necesitan ustedes saber y en el anexo número 4 es el protocolo de actuación en el evento público de asignación de plazas del proceso de admisión en Educación Media Superior ciclo escolar 2024-2025. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar este material. Es una carpeta como esta. Aquí está. Y aquí está el acuerdo. También pueden encontrar el acuerdo para admisión de educación básica y algunos otros acuerdos que voy a elaborar los videos para que ustedes puedan revisarlos. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.